Music Vamos a seguir el camino Parece que esta chido Shanto A mí que chido ¿Cuándo fue que fue así? Sábado No, ¿cuándo? Viernes Oh Ya cuando salí del DIMP Viene a comprar ese Para Adicionar listado Un pedazo ¿Aquí eras a las 11? No, era temprano Pero iban llegando Era como 10 O como 10, 20 No mames Me quedé así de Ya te quieres quedar ahí El DIMP El DIMP me va a hacer una baja A tirar el auto Mames Ya por eso Le quieres meter bien cabrón En la TIMP El DIMP Pues vamos a poner un pinche Iron Man Voy Voy a poner como el Iron Man Ya fue el estreno de Avengers en la semana Pero no en Estados Unidos En Estados Unidos No, es que hasta el 25 Aquí llega hasta mayo Primero de tres Cinco de mayo Te llega Vía Avengers Unos taquetes El Amigo El Amigo Eso ya fue ¿Cuándo? Eso ya fue Ya no vas a comer Entonces, güey Como. Voz Mitra Vía La그라 y vos ¿que se gana vio bachiller el clé? ¿como? Llegan la bachilla de ti. ¿Qué? Se agarra bien. Que agarra bien. Click, wey. Ah, sí. Hay veces que me quedo sin red, wey. Como que no responde. Lo tengo que apagar, wey, y ya lo prende. Me llegan todas las notificaciones. Pero me ha pasado dos veces hasta ahorita, wey. Que no entran, que no entran las notificaciones y hasta que lo apago y vuelvo a acceder. Un golpe. Ya viste que Telcel ya cambió la política de uso justo. Ya ves que es internet ilimitado, wey. Pero ya ahora, el 29 de marzo, cambió la política. Y ahora va a ser tu internet ilimitado a 3 gigas. Y después de esas 3 gigas, si te pasas, te cobran, wey. La fracción. Entonces, yo marqué una semana para preguntar de ese cambio de política y me dijeron que no. Que los que contratamos antes del 29 de marzo, se respeta el contrato, wey. Y las nuevas contrataciones van a ser sobre el nuevo esquema, wey. La fronero, wey. ¿Y sabes yo cuando contraté? El 28, wey. Un día antes. No, wey. Sí, wey. Apenas. Por un día, wey. Con la política de internet ilimitado. Me dijo, siempre y cuando no renueve su contrato, se mantiene sus condiciones con las que firmó. Dijo, wey. Cuatro minutos buqueteando, wey. Intensivamente. Me dicen que ahí está.